Mi nombre es Oscar León, soy fotógrafo, soy fotógrafo del siglo pasado, creador audiovisual de este nuevo siglo. Esta profesión es una herencia de mi padre, que empezó en los años 70 en la zona, y lo continuamos con mis hermanos, y yo tomé la aposta, y hoy en día ya tengo casi, en mi haber, 35 años como fotógrafo. Inicié primero como ayudante de mi padre, en la época analógica, en épocas del blanco y negro, cuando tenía 14, 15 años, y luego fui evolucionando en el proceso del aprendizaje, hasta llegar a perfeccionarme y profesionalizarme en el ámbito del fotoperiodismo, de un diario local llamado La Mañana del Sur, y a partir de ese momento, mi vida profesional abarcó diferentes etapas. Luego fuimos evolucionando a la parte digital, y ya sobre este nuevo siglo, empezamos a trabajar toda la tecnología fotográfica digital, y bueno, de esa forma también incursioné con el mundo de la enseñanza, y me gustó empezar a transmitir mis conocimientos a diferentes alumnos que han pasado por justamente este intercambio de conocimientos alumno y profesor a partir de las nuevas tecnologías de la fotografía. Y luego también tenemos, a través de este momento de pandemia que estamos viviendo, tenemos lo que son las clases online. Entonces, no importa de qué parte del mundo estés, podés presenciar y asistir a nuestras clases, y de esa forma ir aprendiendo y utilizando tu tiempo para tener nuevas herramientas, tanto en la fotografía como en el mundo audiovisual, a partir de la edición de videos de una forma muy sencilla, pero también de una forma muy profesional. El desarrollo del curso, tanto de fotografía como de edición de video, está compuesto con clases individuales para cada alumno, no van a ser clases grupales, donde tanto presencial como online, tenemos dos horas de duración con la clase, y se le va a dar contenido audiovisual y videotutoriales. Entonces, de esta forma vamos a tener un mejor desarrollo, y más rápido en el funcionamiento. Entonces, es como volver a la vieja época, donde está el maestro con su pupilo. La idea es que tengamos un contacto más personal, siempre con los recaudos de prevención de COVID, en el caso de todo esto, en un periodo de 3, 4 meses, dependiendo la modalidad del curso que quieras. Este nuevo año 2021, podés inscribirte y reservar tu lugar, y toda la información a través de mis redes sociales. Es importante que vos reserves ese lugar, para que puedas tener esta oportunidad de disfrutar del conocimiento de la creación audiovisual, y la de la fotografía sobre todo.